En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concedenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Hebreos Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agrada a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la Paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna, resucitó de entre los muertos al Pastor Eterno de las Ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio, y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaban esperando. Y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin Pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, hermanos y hermanas, nos encontramos con Jesús. Jesús, que con su forma de predicar, con su forma de ser presente en la misericordia de Dios, con su forma de ser presente a Dios mismo en la tierra, la gente le sigue. Dice el texto de Según San Marcos que hemos escuchado hoy, que los apóstoles, después de ir a la misión, venían contentos, venían felices. Por todas las maravillas que el Espíritu Santo había obrado en ellos, Dios había obrado en ellos, a través de esa misión que habían realizado. Pero Jesús dice que los lleva a un lugar solitario para que puedan descansar, para que puedan tomarse un respiro, para que puedan descansar en el Señor. Es importante, hermanos y hermanas, que en el diario vivir, también nosotros tengamos un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, consigo mismos. Date un tiempo, hermano y hermana, para encontrarte con el Señor. Señor, estamos en una sociedad donde vamos presurosos, estamos en una sociedad donde todo es correr, estamos en una sociedad donde muchas veces, entre tantas cosas, pareciera que el día no alcanza. Y por ello debemos darnos un tiempo para encontrarnos con el Señor. Señor, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Vayamos y descansemos en Jesús. Me alegro, hermanos y hermanas, cuando tú tomas una hora para ir al Santísimo. Me alegra cuando tú te tomas este momento para vivir la Eucaristía. Pero vívela, siéntate en tu casa y vive la Eucaristía, porque si no, no te vas a tomar ese tiempo, vas a encontrar muchas cosas que hacer. Vas a vivir la Eucaristía, pero vas a estar haciendo otras cosas. Te vas a estar levantando por hacer esto, por hacer lo otro, por estar distrayéndote, mirando otras cosas. Debemos darnos un tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque no solo en tiempos de Jesús a la gente andaba despavorida, la gente andaba como ovejas que no tienen pastor. También hoy, en la sociedad actual, también hay hombres y mujeres que aún viven como ovejas sin pastor, que necesitan a Jesús como el pastor por excelencia. Jesús es el que toca la puerta y solamente nosotros somos capaces de abrirle para que pase a formar parte de nuestra vida, de nuestro ser, y para que la bondad de Dios, la que se ha hecho presente en Jesucristo, también se haga presente a través de cada uno de nosotros. Así sea. Sabiendo que Dios escucha el clamor de los pobres, presentémosle nuestras oraciones con toda confianza. A cada petición respondemos, escúchanos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, el Papa Emérito Enérito, por nuestro Obispo José Brenner, el Obispo Emérito Armando Javier Ochoa, por todos los Obispos, Sacerdotes, Diáconos y Miembros de las Ordenes Religiosas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por todos los enfermos, especialmente los de nuestra parroquia, los de tu comunidad. Escúchanos, Señor. Pidamos por todos los difuntos, Paul Adame, Saralta Mirano, Marcel Andrade, Abelia Barbosa, Felipe Castillo, Charlotte Lamoté, Hilda Lisa López, Miguel Ortega, Raúlín Smith, Aisea Toledo, Josefín Gurías y Juan Francisco Martínez, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por leyes migratorias, pasen los corazones a todas las personas y pasen nuestro mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la protección de policías, personas en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo médico y los bomberos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. por las intenciones personales de cada uno de ustedes que nos sintonizan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, Tú que en Jesucristo nos libras de todo mal, escucha nuestras oraciones y ante nosotros, dignos seguidores de Tu Hijo. Te lo pedimos a Ti, queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea, Señor Dios el universo, para este pan, fruto a la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor Dios el universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pedida de salvación. bendito seas por siempre, Señor. bendito fue, que eres más por siempre, bendito sea. Bendito sea, saber, bendito sea, el amor. bendito sea, el amor, bendito sea, el amor, por el amor, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacidos los dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti. Conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, cantando humildemente el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendido por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores campeón de tu pueblo, llevan a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todo lo que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ya no sea alegría porque somos hijos de Dios. Dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días. Para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un saludo de paz. Cordele Dios que quites el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Cordele Dios que quites el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Cordele Dios que quites el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Hermanos, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén. A pesar de todo, y visítame con tu gracia, ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra Eucaristía ha terminado. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén.